Recientemente, la NFL vivió tres mudanzas muy llamativas que causaron polémica y que si bien ayudaron a la estabilidad de las franquicias, también dejaron a miles de aficionados sin equipo. Hablamos de los cargadores, que regresaron a Los Ángeles luego de haberse arraigado en San Diego, Rams, que dejó San Luis para llegar de igual manera al Sofie Stadium de Los Ángeles, y Raiders, equipo plenamente identificado con Oakland, pero que ahora juega en Las Vegas. Pero esta no es la primera ocasión que algo así sucede con los equipos y franquicias. Aquí te contamos algunos de esos cambios de sede que inclusive terminaron transformando un equipo en otro totalmente diferente. Antes de ser los jefes, el equipo de Kansas jugaba en Dallas y se hacían llamar los texanos. La franquicia fue de las primeras en la historia de la AFL y aunque vivieron una buena época en los 60s, no pudieron competir en el gusto de los aficionados ante los vaqueros, mudándose a Missouri. Los Espartanos de Portsmouth fue el nombre original de la franquicia que hoy conocemos como Los Leones de Detroit, que nacieron a finales de los años 20s, pero por problemas económicos migraron y fueron rebautizados como Leones, para generar una identidad similar a la que Detroit ya vivía con los Tigres, el equipo de béisbol. Pero sin duda, una de las mudanzas más polémicas fue la que ocurrió con la franquicia de los Colts, que dejaron Baltimore en 1984 para llegar a Indianapolis. La gente de la ciudad recuerda la salida del equipo con dolor, ya que durante la noche el dueño aprovechó que los habitantes dormían para llevarse todo en camiones hacia su nuevo destino. La historia de cambios de franquicia en Baltimore no termina ahí. Luego de 12 años sin equipo, llegaron a la ciudad los Ravens debido a la mudanza de los cafés de Cleveland, equipo que resurgió hasta 1999 con una franquicia de expansión. Para terminar, no podemos dejar pasar una de las mudanzas más recordadas, la de los petroleros de Houston, que en 1997 dejaron Texas para llegar a Nashville. Después, fueron renombrados como titanes, enterrando así la historia de uno de los equipos que más extrañan a algunos de los aficionados de la NFL. ¿Conocías estos datos, Master?